Docentes en Diálogo. Entrevistas y reflexiones. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos en esta Subdirección de Formación Continua y Centros de Maestros, Diálogos Docentes. Este es un espacio en el que invitamos a las maestras, a los maestros, a compartir sus experiencias. Como dice Pablo Freire, lo primero por donde iniciamos en el diálogo es aprender a escuchar. Les invitamos a que compartan con nosotros sus experiencias que desarrollan de manera cotidiana en sus espacios de trabajo. Compartan con otras maestras, con otros maestros, para hacer un diálogo más ameno, más profundo, más crítico y abrir el horizonte para la transformación de la educación básica. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos este nuevo espacio. Muy buenos días a todas las personas que nos hacen el favor de acompañar el día de hoy, en este episodio número 6 de Docentes en Diálogo. Les queremos hacer el comentario que para las personas, los docentes y las docentes que trabajamos en la Subdirección Regional de Educación Básica Toluca, tenemos tres centros de maestros siempre dispuestos a apoyar en la formación de estas docentes y estos docentes en comento. Somos el Centro de Maestros Toluca 1, el Centro de Maestros Toluca 2 y el Centro de Maestros de Salotepec. El día de hoy contamos con la presencia, contamos con estas personas tan importantes en la academia de una escuela, que son los subdirectores escolares de educación secundaria. Muy buenos días maestros. Buenos días. ¿Podrían hacernos el favor de presentarse? Claro, adelante maestro. Muchas gracias. Ante todo, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir nuestras experiencias desde el lugar en donde estamos. Mi nombre es Blanca Montaño. Soy subdirectora de la Escuela Secundaria Oficial Número 27, doctor José María Luis Mora, que se encuentra en la comunidad de San Antonio Buenavista. Llevo 23 años de servicio, 7 en el cargo en el que estoy, 16 años estuve frente a grupo en tres escuelas secundarias. Tengo la preparación en ciencias y también la maestría en ciencias de la educación. Gracias maestra, bienvenida. Hola, muy buenos días. Soy el profesor Luis Antonio Aranda Roque, egresado de la normal de Subtepec, del Estado de México. Tengo ocho años de servicio y actualmente laboro como subdirector académico en la Escuela Secundaria 13 Héroes de Chapultepec en la localidad de Valladoncambia. Muchas gracias maestro Luis, bienvenido y bienvenida maestra. Gracias. Maestra Blanca, maestro Luis, ¿podrían hacernos el favor de comentar un poquito sobre en qué consiste el perfil de egreso de la educación básica y cómo es que la educación secundaria apoya en este perfil? Claro, la nueva escuela mexicana nos habla de rasgos globales de aprendizaje, que propiamente eso es el perfil de egreso, que es como hacia dónde vamos, qué vamos a construir durante este paso de la escuela básica, desde inicial hasta la educación secundaria, en nuestros alumnos, qué vamos a desarrollar, esas habilidades, esos conocimientos, esas aptitudes, esos saberes, para que nosotros podamos entregar a la sociedad un alumno integral, un alumno que pueda enfrentarse a una sociedad, sobre todo si busca una sociedad democrática. Más que nada en educación secundaria, pues muchos de nuestros chicos ya se van a integrar a la cuestión laboral y es importante que ellos vayan bien cimentados. Yo creo que este perfil de egreso nos da una pauta, nos dirige, nos conduce, es un camino de hacia dónde voy. ¿Qué es lo que voy a realizar para poder lograr estos 10 rasgos de la nueva escuela mexicana? Es básicamente para mí eso. Gracias, maestra. Considero que este perfil de egreso es un perfil muy ambicioso, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, porque a diferencia de otros planes, en esta nos permite, o a lo mejor inclusive, nos obliga a que el estudiante consolide situaciones un poquito más sociales, un poquito más de la realidad. Yo, por ejemplo, anteriormente veía lo básico, que venía lo que es desarrollar los lenguajes, el conocimiento científico, pero me llama mucho la atención que ahora ya se trata de desarrollar a un ciudadano con ciertas características. Considero que es una tarea muy ardua para los docentes, no solamente de secundaria, sino de todas las fases, el contribuir. Anteriormente hablábamos de que inclusive había hasta propósitos para la educación secundaria. Hoy se habla de un todo y en este sistema pues cada una de las fases tiene que hacer lo propio para que nosotros, que somos educación secundaria, pues logremos o veamos el resultado de todo este proceso del alumno, si es que está consolidando o no el perfil de ingreso. Lo idóneo es que sí lo consolide y es una tarea, pues, reitero, no solamente de educación secundaria, sino de todas las fases para que esto, pues, llegue a la finalidad que es ella. Sí, claro. Y sobre todo creo que es un gran reto para nosotros como docentes, como para nuestros compañeros. Como dice el maestro, es un perfil muy ambicioso. Es la parte humana que habíamos perdido en algún momento, porque nos habíamos concentrado demasiado en contenidos, conocimientos específicos. Y ahora se nos abre esa posibilidad de la formación humana. Precisamente por cómo está la sociedad de manera actual, pues, en la preocupación de crear un ser humano integral. No solamente en el desarrollo de matemáticas, dos más dos es igual a cuatro, sino en tu ser y en tu sentir. Porque desarrollando un ser humano integral, obviamente se va a poder adaptar a las cualidades, a las características, hacia donde él vaya, a cualquier sociedad. Y lo que buscamos ahora es una mejor sociedad, que es lo que nos está faltando. Y nosotros como docentes tenemos ese reto súper especial, no solamente con nuestros alumnos, con nuestros hijos y con las generaciones que vienen. Ok. Qué interesante, maestra. Gracias. Y ustedes trabajan para estudiantes, para docentes y para estudiantes de secundaria. Como tal, ¿qué es la educación secundaria? Pues, para empezar, es la etapa final de la educación básica. Es donde tendríamos que estar consolidando todo ese trayecto formativo que han tenido nuestros chicos desde el preescolar hasta ahora. Ya los tenemos que formar para una sociedad, para integrarnos probablemente a una situación laboral. Debe haber una consolidación de todas esas actividades que hablamos, de los conocimientos, de los saberes, incluso de los valores. Ya los alumnos tendrían en este sentido de educación secundaria un espacio sobre todo en su situación de adolescente de concretar una identidad personal. es una transición que a lo mejor no se ve en primaria. Es una transición hasta biológica que hacen los chicos en la secundaria y es sumamente básico como hablábamos el darles como que ese acompañamiento emocional, ese acompañamiento didáctico, pedagógico, en todo sentido. Es un gran reto el término de la educación secundaria. Considero que la educación secundaria nos permite como docentes despertar muchas potencialidades a nuestros estudiantes. Creo que a diferencia de preescolar, primaria y secundaria he observado que los estudiantes tienden a desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades, competencias y ellos ya se van encaminando a esa parte, a la parte artística, a la parte laboral, a la parte inclusive hasta emocional. ¿No? Vemos como ese niño que entra en primer grado de secundaria tiene una transición en todos los ámbitos y creo que es un papel bien importante el docente, el subdirector, creo que todas las figuras en secundaria pues abonar un poco para que estos adolescentes pues consoliden todos estos rasgos del perfil de regreso para que se vayan ya con una situación de preparación y más que nada acercarlos a la realidad, a que ellos una vez que terminan la educación secundaria pues toman decisiones muy importantes para su vida porque tenemos desde el estudiante que en tercer año a través del proyecto de vida que en muchas escuelas se trabaja se toma la decisión de terminar una carrera o definitivamente toma la decisión de integrarse al ámbito laboral que a lo mejor no podemos decir que es malo ni bueno porque es una situación pues que él está tomando como decisión a partir de que ya todos sus docentes todas las figuras ya le dimos un panorama de lo que representa considero que la educación secundaria pues forma forma a las futuras personas a los futuros ciudadanos entonces yo creo que no hay que quitarnos eso de la cabeza que lo que estamos haciendo con adolescentes es bien importante porque va a llegar el momento en que ellos van a ser los adultos y los ciudadanos y a lo mejor yo en mi personal tengo muy pocos años de experiencia a comparación de muchos maestros que mis respetos pero es agradable ver como estas 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 personitas porque así les llamo pues a lo largo de los años pues se convierte ¿no? en el tutor en el que te atiende en X atienda departamental y demás ¿no? entonces la educación secundaria nos aporta mucho para esto para que podamos contribuir a que tengamos buenos ciudadanos sí 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 ok y y maestra maestra Blanquita maestro Luis ¿cómo es que la secundaria la educación secundaria está organizada? es decir para el desarrollo de las diferentes habilidades conocimientos etcétera de las y los estudiantes ¿cómo se organiza la educación secundaria para que esto se lleve a cabo? pues la nueva escuela mexicana nos plantea en su plan precisamente este cuatro campos formativos lo que busca la nueva escuela mexicana es contextualizar la realidad de cada uno de los alumnos va a articular conocimientos habilidades precisamente vinculadas a la realidad a la que se enfrentan nuestros alumnos ya no se busca un conocimiento fragmentado como era antes con las asignaturas ahora llamadas disciplinas era así como que se aislaba el conocimiento matemáticas era una cosa español era otra ciencia era otra entonces a los alumnos les costaba mucho esa vinculación entre conocimientos sobre todo las matemáticas que ha sido que nuestros niños y para qué me va a servir ¿no? porque no le dábamos un sentido no aterrizábamos en algo entonces la nueva escuela mexicana nos habla precisamente de esta vinculación que se debe de hacer ahora entre las disciplinas que ya no la veas de manera distinta sino que tú veas que cada concepto cada conocimiento van hacia un solo sentido así las matemáticas te van a ser útiles a donde quiera que vayas artes las artes que ahora es la parte humana que se está viendo las artes también tiene que ver matemáticas tiene que ver la expresión oral la expresión escrita hasta la misma ciencia entonces ya no es el conocimiento ni aislado ni fragmentado gracias a estos cuatro campos formativos que ahora estamos trabajando es esa vinculación que se está realizando de conocimientos y saberes ok como lo menciona la maestra efectivamente la nueva escuela mexicana pues nos plantean estos cuatro campos formativos y las once disciplinas que tenemos más una que en este caso pues tiene que ver con la estrategia de igualdad de género entonces esta nueva escuela mexicana nos ha permitido pues que los alumnos empiecen a trabajar en equipo y que a lo mejor hasta empiecen a ver un producto para varias disciplinas lo que anteriormente pues no lo veíamos anteriormente el encargado de revisar la situación de ortografía pues era español ¿no? el encargado de ver si estaba bien una suma o una resta era matemáticas y no había esa compaginación entre disciplinas era muy complicado que un docente revisara lectura hiciera un ejercicio de lectura o viceversa entonces esta nueva nueva modalidad de trabajo le ha permitido al estudiante que se vaya acercando a una problemática y buscar una solución a partir de diferentes campos en nuestra institución hemos empezado a trabajar con proyectos interdisciplinarios por campo formativo perdón ¿un proyecto interdisciplinario sería ¿cómo? ¿qué es un proyecto interdisciplinario? ok un proyecto interdisciplinario para secundaria yo creo que es uno de los principales retos que se nos dio en esta nueva escuela mexicana porque pues los docentes y los alumnos estaban acostumbrados a trabajar de manera individual es decir separados separados si llegaba a la clase de matemáticas el alumno sacaba su cuadrado de matemáticas y hasta cambiaba de chip ahora viene matemáticas y olvida a lo mejor ciencias o estaba español o la tengo que cambiarle porque ya viene matemáticas y en matemáticas pues estaban haciendo a lo mejor una maqueta de escala y llegaba español y a lo mejor en español estaban leyendo a lo mejor una obra literaria y cambiamos entonces estos proyectos interdisciplinarios nos han permitido que se centren en una problemática de su comunidad y que a partir de ahí las disciplinas que comparten un campo formativo empiecen a diseñar un proyecto a partir de ese proyecto de su planeación y busquen la solución del problema sabemos que los problemas pues no se van a hay problemas que no se van a solucionar de la comunidad pero a lo mejor si se contribuye hablamos por ejemplo de la violencia o a la inseguridad es algo que a lo mejor pues desde la institución no lo vamos a poder dar una solución al 100% pero a lo mejor el proyecto le va a dar los elementos al estudiante para que sepa a lo mejor prevenir para que sepa que a futuro pues donde puede acudir inclusive a esta una instancia ¿no? entonces esa parte de los proyectos centran al estudiante en una problemática se trabaja en colectivo que es algo bueno para los estudiantes porque ok ya le empiezan a como comentaba la maestra a encontrar el sentido a lo que están haciendo ¿no? y si están haciendo una campaña de difusión pues saben que esa campaña de difusión no solamente es para español sino es para matemáticas sino es para formación científica y ética y esto ha permitido pues que inclusiva está ya hablando un poquito más allá la evaluación del estudiante pues también se vea ya de manera pues íntegra integral que no solamente esa campaña sea un producto valable para formación sino también para historia y así nos vamos entonces ok es un reto trabajar con proyectos interdisciplinarios en secundaria pero considero que si todos los maestros ponen de su parte y están abiertos al diálogo a la escucha activa y liberan esas ideas que tienen todos los docentes sabemos que los docentes somos creativos por naturaleza entonces cuando se juntan dos, tres docentes pues vienen ideas muy buenas y es cuando salen esos proyectos que a lo mejor si yo tengo la idea de esto el compañero le complementa al compañero pues podemos hacer esto más y ese entusiasmo que se genera con los docentes pues llega al aula llega al aula y el alumno ya no ya cambia su chip ya no es ahora viene español luego viene arte sino ah ok estamos viendo cómo podemos erradicar la violencia de género ok lo están viendo desde español desde artes desde inglés ok en las escuelas en las escuelas actualmente se trabaja desde o a partir de un programa analítico podrían hacer favor de comentarnos disculpen qué es un programa analítico y desde su realidad desde sus escuelas o las olas o desde los comentarios que han escuchado con otras y otros docentes cuáles son algunas bondades del programa analítico y cuáles son algunas dificultades que estamos teniendo las y los docentes con él ok bueno de hecho sí ha sido complicado entender desde un principio qué diferencia entre el programa analítico y el programa sintético es porque nos aventaron esta situación muy repentinamente y ha habido cambios y bueno yo desde donde estoy sí nos vimos un poquito presionados de buscar bibliografía quien nos dijera que nos dirigiera qué está pasando cómo porque sí fue muy complejo el entender que era el famoso plan analítico el año pasado todavía no el año pasado no ya ahorita pues ya nos vamos a ver es otra cosa que es un plan analítico pues no es más que un plan personal de cada institución que tiene que adaptarse al contexto que viven los alumnos porque un plan sintético nos habla de conocimientos generales pero puede que ese conocimiento no sea relevante o significativo para mi alumno entonces viene el plan analítico y nos dice vamos a contextualizar qué es qué necesita tu alumno cuáles son las características de tu comunidad cuáles son las características de tu escuela y cuál es la característica de tu grupo partiendo de ahí tienes que hacer adecuaciones de los contenidos que ya vienen en un plan sintético cuáles han sido las bondades pues hablaba el maestro del trabajo en equipo el trabajo colaborativo en escuelas secundarias generales un poquito complicado y complejo que los compañeros coincidan porque el maestro que va el lunes no se encuentra con el que va el viernes y resulta que tienen que hacer un proyecto juntos entonces si es un reto muy grande con los compañeros no es tampoco nada nuevo que estemos descubriendo el hilo negro si estamos dándole nuevos matices de humanidad nuevos matices de contextualización si pero ya se trabajaba esto antiguamente cuando se organizaban las academias ya los maestros sabían trabajar en equipo y creo que siempre hemos sabido trabajar en equipo simplemente es una nueva dirección como decía el maestro estamos trabajando sobre proyectos que hicimos pues primero contextualizamos que problemáticas hay que pudiésemos apoyar no vamos a erradicar como decía el maestro pero si podemos concientizar que hay una problemática en tu comunidad y que a lo mejor no la has observado no la has visualizado no le has dado el peso que tiene sobre todo en tu vida cotidiana entonces partimos de ahí todo el colectivo docente vamos a ir y base los diagnósticos que se hicieron al inicio del ciclo escolar y de ciclos anteriores que problemáticas hemos identificado nuestros alumnos muchísimas muchísimas que tenemos violencia discriminación desintegración familiar toda adicción infinidad de problemáticas que podemos tener en una comunidad pero nosotros en este caso de la escuela priorizamos bueno ya contextualizamos todas las problemáticas que tenemos en nuestra comunidad vamos a contextualizar que si podemos atacar que si pudiéramos empezar a generar cambios y que aún todavía no porque las comunidades a veces son quisquillosas porque te metes en esta situación eso no te compete a ti sobre todo cuando hay violencia intrafamiliar es una situación muy complicada muy delicada de atacar porque la nueva escuela mexicana no solamente nos pide el actor de maestros alumnos sino también involucrar ya de manera activa más activa progresiva a los padres de familia y muchas veces es importante que tú identifiques hasta las características de tu comunidad que los padres de familia que tanto están dispuestos a participar que tanto se involucran para empezar mamá y papá desafortunadamente posterior a la pandemia en mi comunidad hay muchos chicos que quedaron huérfanos entonces hay fibras muy sensibles que todavía no se pueden tocar ¿qué hicimos nosotros con el programa analítico? Perdón maestra dijo que ponen en la mesa las problemáticas de la comunidad y después ¿qué se hace? nosotros identificamos cuál podría ser prioritario entonces como dice prioriza priorizamos las problemáticas nosotros nos quedamos en este caso el plan analítico está abarcando cuatro problemáticas para un ciclo para cada campo formativo para un ciclo para un ciclo escolar ok lenguajes bimestral trabaja una problemática pero no quiere decir que el resto de las disciplinas no se involucren el resto de las disciplinas van a atacar también esa problemática ok pero lenguajes es el que se encarga de ejecutar el proyecto ¿por qué lo hicimos así? porque manifestaba que a veces es complicado que la educación física que solamente va un día pueda orquestar digamos o introducirse dentro del proyecto pero desde su trinchera también tiene que apoyar en algún momento el de educación física le va a tocar orquestar su propio proyecto y las van como girando ¿no? y lo que buscábamos era no atosigar porque la moda proyectos 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 y al principio nuestros compañeros decían bueno ¿cómo ejecuto un proyecto? tranquilo relájate ya lo has hecho ya has trabajado con proyectos previamente solamente ahora hay que darle un giro una contextualización una problematización y ahora vamos a trabajar todos juntos sobre esa situación no quiere decir que antes no se hiciera por ejemplo las campañas de reciclado trabajábamos todos se han hecho y hemos trabajado todos desde las dos horas que tienes hasta las 24 que trabajas en la secundaria entonces todos hemos participado llevamos creo que traemos ese trabajo colectivo desde antes no es ahorita que nos digan nada pues veíamos que ustedes trabajaban de manera individual ahora trabajan en colectivo si se ha trabajado de manera colectiva previamente a estos nuevos planes estos nuevos programas nosotros así lo estamos tomando sobre todo para no atosijar a nuestros alumnos de tanto proyecto de que ahora toca este proyecto es algo nuevo innovador pero pudiéramos caer en el aburrimiento con los chicos o en más del mismo ok gracias maestra de nada ¿ves de su experiencia maestro Luis? es de mi experiencia yo creo que cuando inclusive las primeras no que escuchaban los maestros programas analítico era como que dar lo nuevo ¿no? que qué programa y lo relacionaban con lo que estaba anteriormente ¿no? ah pues los programas donde vienen los aprendizajes esperados donde vienen los contenidos los temas y entonces cuando empezamos porque esto se nos vino dando la apropiación de la nueva escuela mexicana y todos esos elementos se nos vino dando y la masa no me dejara mentir así como poco a poco ¿no? primero ¿qué es el programa analítico? luego ¿cuál es el proceso para elaboración? luego ¿cuáles son sus ocho elementos base ¿no? entonces el crear un programa analítico porque efectivamente se empezó a crear desde el ciclo escolar anterior se empezó con la elaboración del diagnóstico la identificación de las problemáticas de las necesidades y inclusive se nos dieron un programa sintético pues para ya poder empezar a jugar con el yo lo veo desde esa manera ¿no? no que tiene que ver y nuevo ¿no? que nos permitieron ahora sí poder pues trabajar con esa organización anteriormente anteriormente pues únicamente se mandaban los programas y yo creo que ese es el cambio de la transformación porque venía el contenido el aprendizaje y el maestro o los maestros pues nos enfocábamos ¿no? planear el aprendizaje y como lo comenta la maestra pues sí estaban teniendo problemas sociales pero nos enfocábamos más en esta parte ¿no? entonces ahora creo que es ese tránsito ¿no? esa priorización esa organización o reorganización de todo lo que tiene que ver con el programa sintético es a partir de lo que se está viviendo pues en el aula en la escuela y por algunas razones en la comunidad entonces se empezó a crear con los maestros empezamos a leer investigar apropiarnos y yo creo que el programa analítico es como una receta ¿no? de cocina ¿no? tenemos tenemos el proceso tenemos el resultado y la autonomía profesional nos ha permitido como escuela como colectivo pues darle ese toque personal y obviamente pues destacando lo más importante que es la comunidad los problemas yo creo que cuando los maestros empezamos a preguntar cuáles eran esas problemáticas yo creo que había muchas había muchas ¿no? porque pues cada maestro pues veía desde su perspectiva una problemática como importante entonces en lo personal en la escuela elaboramos nuestro programa analítico identificamos las problemáticas a través de un ejercicio de FOA de fortalezas oportunidades y amenazas para que ahí nosotros tengamos los elementos o los maestros tengan los elementos de donde partir de donde poder crear ese proyecto interdisciplinario como tal no no tenemos enfocadas dos, tres, cuatro o cinco problemáticas tenemos alrededor de seis, siete problemáticas porque lo platicamos en colectivo docente y vemos que esto pues a lo mejor no se va a terminar en un ciclo escolar ¿no? a lo mejor el programa analítico es multianual porque a lo mejor el siguiente ciclo escolar vamos a hacer ese proceso de evaluación y ver qué tanto contribuimos a esa problemática y ver si a lo mejor la vamos a seguir integrando o a lo mejor ya la podemos retirar y a lo mejor tenemos y digo tenemos porque va a ser la necesidad de integrar otra entonces este proceso de elaboración del programa fue muy rico porque les digo los maestros empezaron a ver pues que para esta problemática podemos trabajar este PDA este contenido y a lo mejor anteriormente el docente estaba acostumbrado a ir sistemáticamente como estaba en el programa entonces ahora que esa autonomía le permite pues mover de ese espacio de esa organización que se tiene pues es muy bueno es muy bueno porque el maestro parte de la problemática y busca con sus compañeros de las otras disciplinas que PDA porque eso eso es bien importante no solamente es ver la problemática sino también ya tengo la problemática en la mesa con mis compañeros pero a ver tengo que ver qué PDA va a contribuir no solamente es ah voy a colocar este o ah este me llama la atención no sino que realmente el maestro que es a partir de su experiencia de los años de servicio de su dominio de la disciplina él va a valorar y va a decir este es el PDA que debo integrar la temporalidad de los proyectos por ejemplo en la institución iniciamos con una temporalidad corta yo les comentaba a los maestros pues hay que iniciar con un proyecto de temporalidad muy corta para ver para que ustedes puedan pues llevar a la práctica ¿no? como un piloto ¿no? como un piloto entonces inclusive hasta lo hicimos muy corto realmente el proyecto fue de 20 25 días pues ni tan corto y este y a partir de ello pues hicieron la evaluación la valoración y le hacemos otra la oportunidad a los docentes pues de que ya vayan considerando como la maestra lo determine lo determina pues un poquito más más de tiempo ¿no? y esto es muy bueno porque pues el docente planea desde su disciplina pero siempre pensando en su PDA pensando en la problemática que tenemos como escuela como comunidad como sociedad y cómo puede contribuir a partir de ello ok yo creo que hay que reconocer mucho el papel y la actitud positiva de todos los compañeros maestros no solo de mi institución yo creo que de muchos que al principio estábamos renuentes ¿no? siempre que viene una nueva modalidad este pues nos asusta lo nuevo al enfrentarnos a cosas nuevas y sobre todo en este caso dentro de toda mi trayectoria me enfrenté a no hay información nos mandan un programa sintético estamos ya encarregados trabajando en ese programa sintético y de pronto nos dicen ese ya no es aquí hay otro ¿y qué hicimos los maestros? pues seguir trabajando nadie dijo ay ya no quiero hacer nada seguimos trabajando nos estamos adaptando a las nuevas indicaciones de nuestra institución sobre todo por el compromiso que tienen los compañeros y ahora es de reconocerles de verdad a todos que si ha habido algunas situaciones porque con los programas analíticos escuchas una cosa de este lado escuchas otra cosa en consejo técnico hay compañeros que trabajan en dos o tres instituciones diferentes y dicen no maestra pero es que en mi otra institución me dijeron que esto es así 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 y de repente entrábamos en debates en conflictos y se terminaba el tiempo de consejo técnico y no concretábamos nada la verdad es que en un inicio sí fue complicado el ir entendiendo hacia dónde íbamos sobre todo los PDAs que de repente decíamos ¿qué es? ¿cómo los adecuamos? esa adecuación que hicieron los compañeros para la problemática de verdad es algo titánico porque no son dos o tres PDAs de matemáticas son muchísimos y hay que compaginar primero, segundo y tercero hay que compaginar con ciencias biología, química, física un PDA para cada problemática se escucha sencillo no, no se escucha sencillo no lo es no lo es de verdad entonces reconocer a los que nos están viendo y que no se angustien de que es que mi plano está así no pasa nada ahorita estamos en ensayo y error se vale vas a hacer una evaluación al final no te preocupes por eso tenemos nosotros que ir identificando que eso fue funcional y seguramente va a haber muchas cosas que no fueron tan funcionales pero el siguiente año vamos a hacerlo mejor y habría que poner mucha atención en los a ver los indicadores que vamos a evaluar al final ¿no? porque si bien la evaluación no debe ser nada más al final sino ahorita ya deberíamos estarnos observando las ventajas y las cosas que no me funcionaron en estas clases en estos salones o como que no vi muchas respuestas de los niños o siento que no no va a aportar mucho a la problemática de la comunidad lo que vi en esta clase yo maestro pues sí sería importante también ver cómo hacemos la evaluación final ¿no? porque una evaluación según criterios no tan pertinentemente planteados pueden darnos información incorrecta ¿no? de hecho creo que es uno de nuestros papeles fundamentales como subdirectores el estarle dando acompañamiento a la ejecución de sus proyectos estar observando la clase estar visualizando que efectivamente estas actividades que tú estás realizando porque me planteas unas a lo mejor en tu planeación de manera escrita pero yo necesito revisar que tú las estés ejecutando en la realidad vamos para allá que tú solamente aquí sino que ya y precisamente esa evaluación se va haciendo vamos a ver qué están haciendo los maestros y sobre todo también estar en contacto con los alumnos es básico porque el maestro te puede decir todo está perfecto pero hay que ver cuál es la opinión del alumno cómo lo está observando cómo lo está digiriendo le está gustando no le está gustando se le está haciendo interesante se le está haciendo pesado porque finalmente nuestro eje rector son los alumnos sí, claro y también habría a lo mejor disculpen ustedes la intervención pero habría también que analizar la respuesta de los docentes y las docentes y qué tipo de docentes somos porque habemos docentes que decimos todo está bien porque de verdad pensamos esto pero habría falta también una observación de un tercero que no realmente y también del otro lado habemos docentes que decimos todo está bien porque ¿sabes? como que mis estudiantes no son como tan importantes en mi práctica entonces habría que analizar muy bien cómo trabajamos los docentes entre nosotros y con la ayuda de un tercero pero antes de llegar a eso a lo más académico maestra huequita maestro Luis ¿cuáles son algunos documentos normativos que reje su práctica? los textos que tienen ahí en su escritorio siempre los que tenemos que tenernos a la mano siempre yo creo que esta parte de su dirección académica pues es una parte bien importante en una institución así como también lo es un docente de las clases así como lo es el director que es el líder pero en cuestión de su dirección académica pues yo creo que hay un documento que apareció en el 2023 si no llego a equivocarme que es el marco para la excelencia la enseñanza y la gestión de la educación básica donde nos plantean pues esos criterios esos parámetros e indicadores no solamente del docente sino también del director y del asesor en específico no aparecen del subdirector pero si lo podemos ver consultar nos podemos dar cuenta pues que tiene que ver mucho con la parte de la asesoría entonces la asesoría y también tenemos que revisar con lo que es el perfil del docente ¿por qué? porque nosotros tenemos que orientar acompañar entonces creo que es un tránsito bien complicado el que tenemos los directores porque anteriormente decíamos que los guiábamos ¿no? pero vas a acompañar entonces no es lo mismo guiar a una persona para que llegue a un lugar hay que acompañarlo acompañarlo es siempre enfrentar también lo que él está lo que él está viviendo ¿no? esa incertidumbre esa situación de que híjole ahora ¿qué viene? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? entonces ese acompañamiento pues lo tenemos lo tenemos que hacer también hay otro documento que es el Acuerdo 98 pues donde nos dice cómo cómo está organizado y cómo debe de funcionar la educación secundaria en este caso pues yo trabajo en general y ahí vienen bien específicas las situaciones de un subdirector ¿no? que son muchas son muchas pero yo creo que cuando hay un trabajo colectivo no solamente de docentes sino de docentes de directivo del subdirector creo que el trabajo pues rinde frutos rinde frutos ¿no? siempre el trabajar en equipo colaborativamente es muy bueno entonces pues yo tengo la fortuna de que estoy trabajando pues cada uno de los docentes tiene ese lado de compromiso hay momentos ¿no? que a lo mejor pues algún docente inclusive hasta de manera personal hay situaciones que a lo mejor a veces no logramos al 100% ¿no? pero yo creo que lo importante aquí es valorar y reconocer a veces nos cuesta reconocer que nos está haciendo falta algo ¿no? en nuestra función entonces creo que esa es una parte importante reconocer que estoy haciendo bien y a lo mejor ¿qué tengo que mejorar? o ¿qué me hace falta? claro entonces eso es diagnóstico exacto gracias Ana Solís pues para los compañeros que van a hacer su promoción la verdad es que en esta situación hay que manejar muchísimos documentos desde la ley general de educación los reglamentos marcos normativos todo lo que son los protocolos de actuación muchas situaciones que tú tienes que manejar precisamente como decía el maestro para darle acompañamiento a los padres de familia para darle acompañamiento a los alumnos para darle acompañamiento a los maestros acuerdos que te debes los lees te los aprendes y luego llega un acuerdo que que te cambia ese acuerdo ya no es ese ya no tiene vigencia este nuevo acuerdo de verdad que son muchos documentos que hay que estar leyendo y sobre todo pues este algunas ocasiones hay que enfrentarse a compañeros un poquito renuentes y se les tiene que sustentar no es que yo lo esté diciendo es que vamos a sustentártelo porque así está escrito no es una arbitrariedad la que estamos manejando sino es algo que está así yo por ejemplo cuando estaba frente a grupo pues ignoras todo lo que hacen de verdad los directivos y a veces te dices ay es que qué malo ¿no? porque no me permite esta situación pero ya cuando estás de este lado y empiezas a leer todas estas cuestiones legales y todos esos reglamentos y condiciones que el famoso libro blanco que muchos manejamos ¿no? es cuando te das cuenta que efectivamente el tener una posición de este lado en donde tienes que ejecutar para todos para que todos vayan encaminados hacia un solo sentido para que haya una disciplina también dentro de la ejecución de los maestros que lleguen a tiempo que salgan a tiempo la verdad es una situación este pues satisfactoria sí porque estás conociendo porque les apoyas a los compañeros sobre todo este para que saquen todos sus potenciales ok muy bien y maestra requita maestro Luis como tal ¿cuál es la razón de ser de un subdirector de un subdirector académico de una escuela? en pocas palabras chiquito ¿cuál es la razón de ser de un subdirector académico? pues yo por ahí escuché que somos el corazón de una escuela ¿eso qué significa? creo que sí porque nosotros somos el puente el puente entre directivos y maestros y el puente entre los maestros y los alumnos entonces son dos puentes ¿no? sí sí la verdad es que es una una tarea compleja porque no solamente tienes que conocer a tus en mi caso 196 alumnos que ya ahorita ya casi me es el nombre de todos tienes que manejar a seres humanos maestros en darles ese acompañamiento porque también son seres humanos son unos profesionales en todos los sentidos pero también son seres humanos y llega un momento en que tienes que hacer ese vínculo de estamos aquí por una razón igual con los padres de familia padres de familia que de repente llegan con algunas querellas que se tienen que atender sí gracias maestra maestra Luis en pocas palabras así en breve ¿cuál es la razón de ser de un subdirector académico? yo creo que es un papel muy importante en la institución porque es el encargado de ver si hay resultados académicos y el ver el resultado académico pues lleva todo un trasfondo ¿no? todo un trasfondo de problemáticas del alumno de su familia y demás ok entonces el organizar a los maestros también es algo pues en ocasiones complicado en ocasiones también es muy bueno porque si hay momentos en que entran estos puntos esos puntos de vista diversos y pues hay que lograr ¿no? que a lo mejor compaginemos primero con docentes entre docentes después con nosotros y después llegar llevar esa idea pues a la autoridad que es el director en este caso la directora ¿no? entonces es un papel muy interesante que requiere mucho trabajo aunque a veces hay muchos maestros que dicen no es muy público el trabajo que se hace ¿no? pero en lo personal si es mucho trabajo que hay que realizar es mucho estar ¿no? llegas a la escuela y a lo mejor hoy tú tienes programado voy a revisar dos planeaciones que tengo para darle sus recomendaciones pero en ese momento pues llega un padre de familia ¿no? entonces no es como una clase que llega sabes lo que vas a hacer hasta ahí ¿no? acá puede llegar un padre de familia puede llegar un compañero maestro para pedirte a lo mejor un apoyo para invitarte a lo mejor a observar una actividad que están realizando y demás ¿no? entonces siempre hay que estar pues con ese con ese entusiasmo con esa apertura exacto con esa apertura para poder atender ¿no? porque a lo mejor no voy a decir hoy no sabes que no te recibo padre de familia porque tengo que revisar esta planeación ¿no? hoy no doy audiencia no tenemos que atenderlo ¿no? porque a lo mejor es una situación pues importante y creo que todas las situaciones que llegan a nosotros pues son importantes el trabajo con orientadores también es eso es muy rico con los compañeros orientadores ok gracias si pudiéramos enlistar sin platicarnos de que en que consiste cada uno de ellos pero si pudiéramos enlistar ¿cuáles son los procedimientos o las funciones que tiene su director académico ¿cuáles serían las principales y más importantes? el acompañamiento a los docentes ¿sería la número uno? si no yo creo que el número uno sería con los alumnos ok estar siempre pendiente de las necesidades de los alumnos ok puerta abierta siempre para los alumnos que necesitas que quieres cómo te sientes cómo estás el apoyo total de los alumnos porque volvemos ellos son ok nuestro eje rector posterior el apoyo y acompañamiento a nuestros compañeros docentes bien la revisión de planeación si todo lo que implica ¿no? el acompañamiento ok Más que Luis usted que opina yo considero desde mi punto de vista que lo más importante o la función lo primero que se tiene que hacer es organizar ¿no? organizar pensando en una situación anual que queremos hacer ok y a partir de ello pues sí tener claro que nuestro pues nuestro materia de trabajo son nuestros alumnos entonces a partir de de esa programación de esa planeación pues ya surge lo que es el acompañamiento ¿no? el acompañamiento eh a docentes y la escucha siempre para para nuestros estudiantes ok cuando hablamos de acompañamiento eh un aspecto bien importante de ese acompañamiento no sé si es como la base de la de este trabajo que ustedes hacen este ejercicio de acompañar pero la revisión de las planeaciones ¿no? eh con respecto a esta revisión de las planeaciones ¿qué aspectos ustedes valoran como como básicos? o sea lo que no puede faltar en tu planeación y cuáles son algunos otros que que podrían no estar presentes ¿qué ustedes valoran en una planeación? pues eh creo que una planeación pues hay elementos que deben estar ¿no? presentes y la maestra eh eh las conocen igual que todos los docentes pues lo vasco que tenemos son datos generales iniciamos con datos generales posteriormente tenemos que identificar nuestro eje articulador nuestro proyecto tenemos que identificar también las a la metodología hoy en la nueva escuela mexicana nos están subiendo cuatro metodologías pero pues también no nos dicen que son las las únicas sino que el cielo set determina que esa metodología no es apropiada para este proyecto para este PDA lo puede lo puede la puede cambiar lo puede utilizar otra ¿no? y lo más importante yo creo que de la planeación pues es revisar esas esa descripción de las actividades que va a realizar el docente a través de esa metodología eso yo lo considero como parte medular de una planeación de lo de lo general de lo particular ¿no? entonces como decía la maestra Blanquita eh los elementos curriculares o fundamentos curriculares más sobresalientes del programa sintético y del programa analítico deberían estar aquí en la planeación en la planeación en la clínica una parte medular para mí es identificar que efectivamente estén llevando a cabo una evaluación formativa los nuevos métodos y técnicas que se están utilizando ha sido un poquito complicado para los compañeros el hacer esa transición de los instrumentos de evaluación ahora métodos y técnicas que nos pide la nueva escuela mexicana siempre ha sido así como que sí evaluación formativa pero ¿cómo? ¿qué es eso? no llevo a cabo una evaluación formativa entonces todo sí, sí evaluación formativa afortunadamente la institución somos pocos y nos hemos dado la tarea de explicarles que esa evaluación formativa como decíamos hace un momento es una evaluación que se tiene que hacer en todo tu proceso inicio desarrollo cierre una evaluación que no solamente estés identificando si el niño ya desarrolló conocimientos sino el niño se está integrando hasta esa parte humanista ok entonces hay muchos instrumentos que se utilizaban antiguamente que pueden seguir siendo útiles para nuestras planeaciones el PDA es básico ¿qué es lo que tú vas a desarrollar con ese PDA? una habilidad entonces tienes que evaluar una habilidad ¿qué vas a desarrollar? un conocimiento entonces tienes que evaluar un conocimiento tiene que haber esa correlación para mí eso es básico aparte de todo lo que ya dijo el compañero pero eso es una situación muy fundamental porque desafortunadamente tenemos que llegar a un número ¿no? un 7, 8, 9, 10 que el conocimiento todo esto de habilidades actitudes tendrían que ser evaluadas ya de otra manera distinta pero esa transición aún está estamos en eso estamos en eso despacito sí chicos perdón maestro y maestra ustedes consideran que sería importante tener no quiero decir un formato no, no digo un formato sino un esquema diferente por disciplina o podríamos manejar un esquema me refiero a esquema a los elementos curriculares básicos y lo que cada disciplina te sugiere o te propone pero acomodados como tú quieras en una hoja ya vemos de formato libre pero sería importante hacerlo por disciplina o podríamos tener uno para todas en secundaria ¿hace referencia maestro a que la planeación sea por disciplina o que el formato? me refiero no al formato sino los elementos curriculares que deben de estar en la planeación que revisamos el formato es como acomodas todo entonces me gusta más llamarlo esquema porque así no me meto como tanto en política educativa pero sería importante manejar por ejemplo yo soy más de disciplina de inglés entonces hay aspectos básicos en inglés que yo no puedo dejar a un lado pero en otras disciplinas pues esto no entra porque esto es el desarrollo de una lengua inglés es el desarrollo de una lengua pero en las demás a lo mejor no va por eso mi pregunta ¿sería importante tener presentes elementos pertinentes de cada disciplina por separado? ¿o podríamos manejar un esquema común para todas las disciplinas? yo considero que un esquema común para todas las disciplinas no porque le estamos quitando entonces esa flexibilidad de la planeación ese proceso individual de cada maestro porque yo sería encasillarlo y decirle mira te doy este formato así lo quiero y será como que híjole como decía en inglés me falta esto ¿dónde lo coloco? o le sobra esto para mí no es relevante esto por eso hablábamos hace rato de los elementos que son fundamentales hay elementos que no necesariamente tienen que estar a veces ni siquiera nuestro nombre aparece entonces eso no es fundamental lo importante es ¿qué estás desarrollando ahí? ¿qué me estás dando a conocer a mí? yo les platico a mis compañeros que es importante sus planeaciones que a mí me permitan en algún momento que tú no vengas yo pueda agarrar tu planeación y darle continuidad a lo que tú estás haciendo así tendría que ser que sea tan entendible que cualquiera pudiera ejecutarlo pero bajo mi punto de vista ¿un formato específico para varias asignaturas? ¿varias disciplinas? no, no es pertinente ¿no? yo creo que aquí entra en juego lo que hace rato reforma que era la autonomía profesional nosotros trabajamos a nivel de zona escolar con los subdirectores con la asesora académica y les dimos un esquema como formato de apoyo ¿por qué? porque creo que los docentes y bueno aquí pues estamos acostumbrados a que se incluyen un esquema ¿no? entonces el acercarles un esquema a los compañeros en este caso pues tenemos en la escuela 32 maestros horas clase pues me permitió que los docentes tuvieran un primer entrenamiento a partir de ello los maestros determinaron si hicieron ajustes a ese esquema ok es muy bueno ¿por qué? porque ya integran particularidades de su disciplina ya integran a lo mejor un elemento más a lo mejor quitan este elemento porque no lo consideran apto o propio para su disciplina pero creo que eso sí les ha permitido hay otros elementos también o apoyos que tenemos por ejemplo en la institución contamos con un apoyo de la USAER entonces el trabajar con el diseño universal y el aprendizaje creo que también es un reto aún mayor ¿no? anteriormente los más estábamos en duda de cómo lo tenemos que integrar a la planeación vamos a cambiar el formato cómo va y demás entonces se nos dan las asesorías por parte de la USAER y de manera personal también les acercamos algunos elementos que ellos deben de conocer y ven la forma en la que ellos lo van integrando a ese esquema entonces yo creo que a partir de esa nueva escuela mexicana pues el esquema queda abierto queda abierto para cada disciplina porque cada disciplina tiene un PDA que lograr un contenido que atender y temas en específico porque de manera muy particular yo he visto que viene el PDA y el contenido pero todavía hay temas que se tienen que integrar a ese contenido temas que si hablamos de español pues hablamos de figuras retóricas de los géneros literarios que si hablamos de matemáticas la circunferencia y demás entonces esos son los pequeños cambios que van realizando los maestros en sus esquemas para cuando llegue a la planeación con nosotros pues sabemos que no tenemos un esquema yo por ejemplo en el caso tengo un esquema base pero yo cuando me llegan las planeaciones ya son 22, 23 diferentes entonces sabemos que cuentan con los elementos pero cada uno le coloca sus particularidades claro algo que en algún momento bueno sugeríamos a los docentes porque a lo mejor funcionaba sabemos quienes somos muy quienes lo visual sobresale en nuestras otras formas de aprender y de funcionar en el mundo entonces a veces llegas a una escuela a una subdirección escolar y están todas las paredes como vacías entonces creen que funcionen para los subdirectores escolares ya que revisas 23 planeaciones de tantas disciplinas diferentes donde donde la base es el enfoque o los enfoques las metodologías sugeridas para cada disciplina que son diferentes entonces sería pertinente tenerlo visual aquí para ti no sé si que funcionaría no sé en matemáticas de esto se trata la disciplina perdón no esto es lo que debo revisar o ya lo tienes todo aquí yo creo que es un trabajo bien grande por eso se trata la maestra le hacía referencia el estar en esta función y igual para los compañeros como mencionaba la maestra que están interesados en participar en promoción vertical no lo hagan si lo piensen dos veces lo piensen dos veces porque pues tienes que ser especialista no solamente ahora en una sino tienes que ser especialista en las once y más allá aumentale a eso pues que la estrategia de igualdad de género y de la de drogas la cuestión de la cartilla son muchas cuestiones en la GPA en el caso por ejemplo de la escuela también somos una escuela asociada a la red PA UNESCO entonces es un proyecto más y así no van llegando proyectos entonces tienes yo en lo personal por ejemplo no lo tengo visualmente yo sí lo tengo siempre cuando yo aprendo algo siempre tengo que hacerlo entonces una vez que lo hago pues ya pero si tengo mi documento ya listo porque a lo mejor estoy revisando una planeación y hay que ver y hay que empezar a ver si el PDA está en el programa sintético y si es un PDA que a lo mejor contextualizar un PDA nuevo entonces yo creo que sí es mucho el especializarte en las once disciplinas que tenemos y pues cuando llega la planeación inclusive ya te sabes ya llega la planeación del maestro de la maestra visita ya sabes cuál es su esquema que ya lleva ya sabes que los elementos que tienes que revisar porque a lo mejor es ciencias porque a lo mejor es matemáticas porque a lo mejor ya tienes un antecedente en lo personal creamos el proyecto interdisciplinario y de ahí surge la planeación entonces son dos son dos sistemas uno el del proyecto interdisciplinario que maneja digamos las actividades generales y ya cada una de las disciplinas pues ya va haciendo sus adaptaciones es un poquito complicado tener once para empezar yo en mi oficina tengo comparto oficina es que es una escuela tan pequeñita que comparto oficina siempre con la directora pero como dice el maestro siempre en la mano o sea la revisión de planeaciones es tan meticulosa los maestros a lo mejor pensarán que no las revisamos nos entregan en la mañana y dos horas después ya está mi planeación revisada tranquilo que es lo ideal tranquilo tendré que ser sí pero este nos distraemos a veces en algunas otras cuestiones como dice el maestro que ya se cayó un niño que este de este lado tenemos que revisar hasta que los baños estén limpios que ya se cayó la puerta que llámale al herrero que varias situaciones que a veces como que nos distraen de en este sentido de la revisión de planeaciones y luego aunado a que se pone a veces un día tal día necesito planeaciones porque ya me voy a dar mi espacio y resulta que se me olvidó que al rato te la mando y cuestiones así entonces sí si es complicado tenerlos ahí pero de que los manejamos los manejamos y es necesario que te empapes y seguir leyendo y seguir checando que son las cosas nuevas que salen porque como estamos en un proceso de transición de planes si es necesario que estés constantemente actualizándote porque digamos si el sintético cambia de la noche a la mañana no estamos exentos que en algún momento nos digan híjole creo que siempre no ahora va esto y sobre todo PDAs que efectivamente hay que identificar si están en nuestro plan sintético o es un contextualizado que se hizo por parte del docente ok hablando de las de las observaciones a las clases que ustedes que ustedes hacen por norma desde los documentos oficiales los directores académicos pues deberíamos estar mayormente haciendo este acompañamiento porque es lo que no sé es este ejercicio el que va a proporcionar que las y los estudiantes lleguen a alcanzar los rasgos del perfil de egreso a través del ejercicio de los docentes en el cual mi trabajo como subdirector académico es básico entonces mi pregunta es sobre las observaciones ustedes cada no sé cuando visitan a los docentes si es que tenemos tantas responsables en la escuela y en un año por ejemplo se visita a cuantos docentes y a un docente cuantas veces al año y cuando visitas que observas en esas observaciones y cuando terminas que haces como funciona bueno en mi caso lo trato de hacer trimestralmente hay compañeros que solamente van una vez a la semana entonces hay que agendar hacer un cronograma que día voy a entrar generalmente no les informo ok es así como que sorpresa hola ya vine este los maestros que son más tienen más carga horaria pues definitivamente tienen que ser observados más si un maestro tiene cuatro o cinco horas a lo mucho dos veces de manera trimestre dos veces al trimestre o sea al año seis veces seis veces ok los maestros que son veinticuatro horas o de dieciséis en adelante que están constantemente en la escuela pues si pudiera hacer hasta dos tres tres veces cada mes para ver cómo está y sobre todo cuando se observa en algún momento algo que no está bien y se le hacen algunas indicaciones es importante el seguimiento de inmediato a ver vamos a ver que ya se haya corregido no de inmediato puede ser pero si a la siguiente semana vamos a ver si ya hubo una corrección en las observaciones que te estamos haciendo generalmente que revise en mi caso que tengan una lista que pase a lista que lleguen a tiempo que cuenten con su planeación que haya un seguimiento que haya una interacción con los alumnos que no solamente estén fijos en un punto del salón sino que se estén moviendo que pongan atención a todos los alumnos y no nada más el que está levantando y levantando la mano le de una atención en general a todos los chicos aspectos de conducción sí la voz hasta la voz cómo se dirige hacia ellos si las palabras que está utilizando están adecuadas a lo que se está al nivel de los chicos porque luego hay algunos maestros que tienen una preparación muy alta y de repente sacan algunas palabras y dicen el niño no creo que lo haya entendido entonces son muchas cuestiones que hay que observar de los maestros y sobre todo hay que ser muy cuidadosos sobre todo cuando les hacemos una retroalimentación porque muchas veces es lo que viene después de la observación sí terminamos acaba si lo hiciste lo hiciste y al final el compañero mira yo observo esta situación así yo te sugiero que pudieras hacer esto así o podemos integrarnos de este modo o le cambiamos esta mecánica incluso hasta algunas actividades que pudieran ellos implementar en mi caso sobre todo en ciencias maestro mira yo tengo una práctica que te parece si entramos al laboratorio hacemos aquí y allá los materiales ah sí maestra y vamos haciéndole sugerencias pero de manera muy sutil porque muchas veces los maestros tienen ese sentir de que lo están haciendo adecuadamente no digo que no muchos de ellos de verdad mis respetos de cómo se ejecutan dentro del salón de clases pero hay otros que tienen áreas de oportunidad pero hay que ser muy sutiles en la manera de cómo retroalimentamos esa situación ok ok gracias maestra tiene maestra en lo personal yo tengo el propósito de observar dos veces al maestro por año por la cantidad de docentes con la que cuento entonces son 32 más los orientadores que también pues en su momento se hace su visita de observación entonces son dos al año creo que es un proceso cíclico iniciamos pues con la relación de la planeación que todo vaya marchando bien posteriormente ya vamos al aula y algo bien importante es valorar si el docente está llevando o está implementando esa planeación porque creo que el elemento rector de su labor pues es planear es planear qué es lo que va a llevar al aula para que el paraclía tenga la idea clara de qué va a hacer y qué es lo que quiere lograr con sus estudiantes entonces cuando llego al aula igual que la maestra por las visitas no se anticipa se llega al aula el maestro se le indica que se va a observar su clase inclusive ya hasta los alumnos también ya saben cuando llega el subdirector que se va a observar ya es una dinámica para ellos pues normal continúa con sus actividades y creo que eso nos permite nos permite observar y valorar si el docente está cumpliendo con esos indicadores desde pues llega puntual desde incluso está implementando una actividad de inicio de desarrollo de cierre cómo hace la evaluación yo creo que aquí en lo personal siempre he tenido esa situación con los docentes de darles esas sugerencias en cuanto a evaluación muchos de los docentes no puedo decir que todos los docentes dejamos la evaluación al final pero en las clases yo creo que es algo que sí es observable porque sí hay devoluciones para los alumnos entonces a lo mejor lo que hay que hay que invitar al docente es a que esa evaluación la lleve desde el inicio a fin entonces yo le puedo decir igual que que al final de la observación le pido al docente que me regale unos minutos porque sabemos que los docentes de secundaria es de que voy a la siguiente clase o hay maestros que tienen que ir a otra escuela entonces a veces también no tenemos por qué afectar el tiempo de ellos porque sabemos que saliendo es correr porque tengo que llegar a tales horas a la siguiente escuela entonces yo creo que en lo personal este momento aunque es muy muy corto muy pequeño hablando de tiempo pues sí nos permite que el docente reflexione sobre cuestiones que lo mejor él puede mejorar en beneficio de los estudiantes se hace muy corto se le dice maestro derivado de esta observación yo le rescato dos cosas sus fortalezas y esas oportunidades entonces y al igual al término de mi diálogo le comento maestro cómo las considera cree que hay algo más que agregar desde su punto de vista y pues ahí entra esa parte que el maestro pues sí reconoce que a lo mejor hay algo que mejorar y también se reconoce que algo está haciendo bien y dentro de estas de estas acciones que que las y los docentes estas prácticas profesionales que que logran que las y los estudiantes adquieran conocimientos desarrollen valores actitudes y demás cuáles son algunos aspectos positivos en las prácticas que ustedes observan comúnmente y cuáles son como una lista de algunas cosas que los maestros necesitamos que ustedes puedan identificado que necesitamos de urgente urgentemente para atender pues algo positivo que yo observo a mis compañeros es el uso de materiales inglés sus lonas este su espacio aunque no la escuela es muy pequeñita la maestra ha implementado un espacio pequeño como para tener su laboratorio y llegas y ya está en inglés ok eh ciencias recursos materiales ciencias igual sus juegos didácticos ha hecho este serpientes y escaleras este lotería con los elementos químicos ves a la maestra corriendo en el patio subiendo bajando eh cuando entro a sus clases les da una fichita cuando participan fichitas al final sella este diversas actividades los maestros que desde que cambian no estamos así todos lineales sino que hacemos círculos se prestan estamos movilizando los espacios no solamente trabajo en el en el salón de repente me salgo al patio o de repente este pues a la mini biblioteca que tenemos estamos cambiando los escenarios de los alumnos bien uso de recursos que van a fortalezas que pudieran este desarrollarse en mis compañeros pues precisamente el uso de algunas herramientas tecnológicas porque hay compañeros que pues ya tienen sus años de servicio y les cuesta un poquito hasta el retroproyector ocupar la computadora buscar algunos otros materiales visuales didácticos no quiere decir que no lo hagan pero si les cuesta un poquito el introducirse en la nueva tecnología ok ok gracias maestra yo creo que yo creo que el extracto de una bondad de los docentes yo creo que es ese dominio de los contenidos yo creo que en secundaria a los maestros les permite pues tener bien claro que es lo que le van a enseñar al estudiante ok entonces vemos la preparación de los maestros reflejada en los estudiantes ¿no? entonces es algo que descarto también en la cuestión de la creatividad la creatividad en el aula del docente es algo bien importante porque si bien ya está elaborado un programa analítico si bien ya está un proyecto creo que la manera en que el docente llega a sus estudiantes es muy importante ok cada uno busca sus estrategias de acuerdo a la creatividad que tiene para poder llegar yo creo que algo que comparto con la maestra que se puede mejorar es el uso de recursos tecnológicos en la escuela contamos con dos espacios para proyección y a veces es porque el docente a lo mejor nos ha generado esa costumbre entonces yo creo que cuando tenemos los espacios o las escuelas tienen los espacios pues se tienen que utilizar y casi no se utilizan para eso están si se utilizan pero yo creo que considero que todavía se pueden utilizar más porque a lo mejor si tenemos dos espacios y yo creo que tenemos siete horas al día pues lo más viable es que estuviese mínimo dos tres horas utilizados esos espacios ya que hicieron otras escuelas exactamente es esa parte entonces siempre estar motivando al maestro tenemos tareas sabemos que también como hacemos una escuela cerca de la ciudad de Tóroca pues siempre es un lugar para que vayan a hacer algunas cuestiones asesores y demás entonces también pasa lo contrario cada vez el maestro nos agenda y pues tenemos que decirle que hoy no porque llega la reunión pero a lo mejor le buscamos el espacio y tenemos el cañón y pues al habla aunque a lo mejor nos lleva un poquito más de tiempo la instalación y demás pero si se logra ese objetivo entonces yo creo que ese es un punto que muchos maestros podemos hacer uso yo creo yo vi en pandemia por ejemplo como los maestros nos transformamos y empezamos a utilizar Zoom, Meet, Canva Prezi muchas situaciones que a lo mejor ya buscamos a un ladito y que lo tenemos a la mano y que si ya lo aprendimos lo podemos llevar al aula también la cuestión de evaluación siento que es algo que se debe de reforzar y no solamente lo comparto con los maestros de mi escuela sino con otros compañeros que este proceso de evaluación formativa pues tenemos que llevarlo pues un poquito más al aula híjole es que de entrada entenderlo comprenderlo que nos que nos entrenen tal vez pues qué significa cómo es dime cómo lo puedo hacer desde mi disciplina con el campo formativo con el que estoy trabajando es que si meternos en evaluación son son muchas temáticas que podríamos sacar de allí ¿verdad? maestras maestros me quitan maestro Luis con respecto por cuestiones de tiempo pido una disculpa porque está bien buena la plática estamos en el chisme estamos en el chisme consejos técnicos el consejo técnico como tal ya no vamos a decir qué es porque pues ya lo estamos entendiendo bien parece pero desde su experiencia llegan a la meta ¿cuáles son las ventajas que tienen en sus centros escolares y a lo mejor algunos aspectos en los que podría mejorar si es que necesita mejora? yo creo que el consejo técnico hoy en día con las orientaciones anteriormente teníamos otro documento de rector a veces no sé si en mi escuela pasa no sé si pasa en la escuela de la maestra pero a veces el tiempo lo vemos que es muy poco para las actividades que tenemos que realizar ¿por qué? porque es el único espacio en que los maestros secundaria tienen para poder organizarse para poder enseñar un proyecto una vez al mes una vez al mes entonces ya sea para para crearlo o para evaluarlo entonces yo siento que el consejo técnico es un momento para que estos docentes se sienten reflexionen y logremos lo que cada una de las orientaciones pues trae consigo ¿no? ¿pero pasa? ¿se logra? ¿esto que dice usted ¿se logra? ¿se logra? sí ok a lo mejor todavía podemos alcanzar un nivel máximo o el 100% del logro hay situaciones que digamos por la implementación y demás pues quedan en un 90% un 95% que a lo mejor hay pequeñas cosas que todavía podemos consolidar bien en especial los consejos técnicos en la institución pues se han vuelto una situación para que los docentes compartan desde la organización previa ¿no? que llevamos a cabo en lo personal con la directora con la secretaria escolar pues pensamos inclusive hasta qué metodología vamos a llevar ¿no? porque a veces el docente dice ay que maestro pero es que la metodología pero usted qué metodología utiliza en el consejo técnico ¿no? entonces ya desde nosotros llegar con hoy vamos a trabajar con el aula invertida hoy vamos a traer gamificación pues vemos que el docente está interesado ¿no? yo en lo personal me he dado cuenta que los docentes cuando llegan pues no saben lo que esperan ¿no? porque hemos creado en consejo técnico para poder trabajar estas pautas estos temas que vienen y lograr los propósitos hemos creado hasta inclusive juegos virtuales hemos hecho por ejemplo hicimos un tablero también de Mario Bros para que ellos pues pudieran ¿no? a lo mejor tener esa visualización a lo mejor hasta si lo puedo decir así como ese ejemplo ¿no? de qué pueden llevar ellos al aula entonces ha permitido mucho que los docentes pues lleguen interesados que a lo mejor ya no sea el consejo técnico es una situación pues aburrida ¿no? porque no me dejarán mentir pero hay muchos docentes que consideran el consejo técnico como que ay viene el consejo técnico ¿no? aburrido las 7 horas entonces ¿hay que depender de la conducción? desde mi punto de vista yo creo que sí ¿no? sí depende mucho desde la parte pues directiva en el caso del subdirector pues que siempre estén trabajando de la mano y que estén pensando ¿no? ¿cómo vamos a desarrollar ese consejo técnico para que logremos y para que también generemos ese interés en los docentes ¿no? aunque el consejo técnico es una vez al mes a veces sí llega a ser pesado para los compañeros sobre todo quienes tienen doble tono estar todo el tiempo desde las 7 de la mañana hasta 7.40 de la noche sí es pesado el reto que hemos tenido yo creo que los directivos es precisamente darle una nueva modalidad nos han dado esa oportunidad y esa posibilidad con las nuevas guías casi las guías ya no traen más que unos tintes de hacia dónde tienes que hacer qué te sugerimos que hagas pero ya no es una guía como que estructurada donde tienes que generar miles de productos que al final igual ni servían de nada entonces ahorita esa posibilidad que nos han dado nos ha dado precisamente la pauta para poder hacer dinámicas como dice el maestro la damnificación ha tenido que ser sí porque sí porque de verdad los maestros cuando nosotros estábamos del otro lado así de estar escuchando todo el tiempo y no te muevas y es cansado y si nosotros estamos pidiéndoles a los maestros que innoven que tengan nuevas metodologías nuevas cosas que vayan a hacer al aula pues no podemos quedarnos atrás porque entonces nos van a decir bueno tú me estás diciendo que haga y yo no lo veo y yo creo que de este lado quiero presumir somos muy poquitos maestros somos 22 pero no todos asisten al consejo técnico somos alrededor de 15 16 hemos innovado en la zona ha sido un poquito complicado vestir y habló con autoridades la primera vez dijimos pues si vamos a regresar el 2 de enero pues hay que hacerlo divertido no nos peleemos con la situación vamos a hacer lo que nos corresponde y dijimos ¿qué les parece si venimos en pijama? y así como que pijama y complica ha sido complicado algunos maestros son como realmente yo no quiero ese tipo de cosas pero este incluso nos pidieron quisiéramos un proyecto en donde dijéramos ¿por qué? queremos ser en pijamas y claro que lo atrasamos ¿cómo de que no? este y posteriormente hemos ido haciendo así como que los premios ¿no? el 15 de mayo a ver los premios el mejor docente el más lindo el más responsable el más puntual y los maestros se han ido introduciendo a esta situación y claro que entramos no solamente en esa situación sino también a concretar y aterrizar de verdad que a veces es complicado siete horas así porque ya no hay que salir ni siquiera a almorzar porque no terminamos porque en secundaria de verdad es muy complicado reunir a los maestros porque como decíamos unos trabajan en otra escuela es muy complicado y si no aprovechamos el tiempo que nos dan en el consejo técnico posterior es más difícil no sé cómo le dan las escuelas donde son monstruos de sesenta y tantos maestros si nosotros somos poquitos o por ahora que escucho que también no son tantos y es difícil ponerse de acuerdo claro totalmente si hablamos de que las maestras y los maestros bueno nuestra razón de ser son los estudiantes y las estudiantes ¿no? entonces habría que motivarlos ¿cómo la motivación es tan importante en cada una de las clases que todos los docentes todos los docentes damos ¿no? hacemos cada día entonces si un subdirector o un director pues no hace lo mismo con los docentes en donde bueno a lo mejor no donde está la curancia ¿no? y yo quiero preguntarles algo con todo respeto ¿verdad? pero ¿por qué ustedes o ustedes se sienten ¿qué es lo que los califica maestra Blanquita? ¿qué la califica a usted? maestro Luis ¿qué lo califica a usted para ser un líder de docentes? pues yo creo que los 16 años que estuve trabajando frente a uno porque me desarrollé desempeñé y siempre me gustó trabajar en equipo siempre aunque no me llevara bien con alguien le decíamos ya vamos a trabajar ¿no? ¿en qué te apoyo? ¿qué hacemos? porque yo me di cuenta que así se aligera un poco en la cara entonces no vamos luchando solo sino que juntos podemos lograr mejores cosas mejores resultados yo te doy tips tú me das tips tú como mi compañero me dices ay como que la regaste por ahí ¿no? ¿por qué no haces? ah, va te deja se hace compartir como que me ha ayudado porque de verdad si me acerco a mis compañeros ¿qué te apoyo? ¿qué te ayudo? ¿qué necesitas? si nos han comentado ¿qué es lo que requieren? yo aquí estoy en los cursos de inglés tomando nota que a mí dice el maestro que tengo que hacer con mis maestros inglés y lo estamos implementando o sea no nos quedamos que ay a ver que te atiendo ¿no? ok hay que hacerlo entonces a mí la verdad me gusta ser muy proactiva si alguien llega con una idea la aterrizamos la ejecutamos y es en beneficio de los alumnos ¿por qué no? ok hay que hacerlo ok gracias maestri maestro Luis yo creo que compromiso bueno en lo personal siempre me he comprometido a pesar de que tengo muy pocos años de servicio yo desde el desde que egresé de la escuela normal pues dije tengo que comprometerme y si soy de las clases pues tengo que dar el 100% ¿no? entonces ese compromiso pues me ha llevado a que pues las clases en su momento cuando eran las clases pues los estudiantes se vieran interesados se vieran motivados y al igual que la maestra pues se desarrollaron muchos proyectos y que ahora que estoy de este lado pues les doy ese ese acompañamiento a los maestros y motivarlos también para que pues se comprometan con su labor que tienen con la labor que tenemos y yo creo que siempre estar abierto dispuesto a apoyarle al maestro que si el maestro tiene esa idea pues llevarla a cabo que si viene algo algo diferente pues yo creo que también entrarle ¿no? yo creo que esa parte de siempre estar dispuesto a aprender aprender yo creo que no somos no lo sabemos todo yo creo que siempre aprendemos algo del compañero en cualquier momento estamos aprendiendo entonces yo creo que en lo personal siempre el compromiso y estar dispuesto a aprender y pues acompañar a los compañeros claro y hablando de ese aprendizaje que las subdirectoras y los subdirectores híjole es que ustedes son la cabeza académica en la escuela ¿no? o sea tienen un compromiso mayúsculo entonces ustedes consideran que tienen que saber con todo respeto ¿no? lo digo tienen que saber más que los docentes en cuanto a en términos teóricos epistémicos metodológicos y con respecto a este conocimiento en esos tres terrenos pero también en la práctica ¿cuáles serían algunos como centros si los centros de maestros les preguntáramos a ustedes subdirectores ¿cuáles serían algunos temas en los que necesitan formación o apoyo como subdirectores? ¿en qué podríamos apoyarlos? a ver pues si requerimos a veces algunos cursos sobre todo por ejemplo una evaluación que escucho también del maestro que es como que el talón de giles de algunas instituciones a pesar de que nosotros nos damos a la tarea de consejos técnicos darnos un espacio para la capacitación o acompañamiento de los maestros para empezar a ver maestros la evaluación formativa es esto y esto puedes tomar estas técnicas a veces como que no concretamos y requieren como que de otra persona decir a ver requerimos a alguien más que nos diga lo que tú nos estás diciendo porque a lo mejor ya la confianza es bueno bueno este sí la evaluación lo que es la evaluación y otra cosa estamos hablando de una educación más humanista creo que requerimos el centro de maestros yo he visto cosas muy positivas cuando van algunas personas a tratar la parte espiritual de los maestros somos seres humanos llegamos a la escuela y todo lo que te preocupa queda afuera te concentras en tus alumnos en vidas humanas y a veces te olvidas de ti mismo entonces creo que eso es también muy relevante para nuestros compañeros maestros pocas veces porque de verdad el tiempo de consejo técnico es tenemos nosotros que aprovechar hasta el último de los minutos una vez íbamos a una conferencista y si hubo situaciones que detonaron y dices bueno a veces le pido a mi compañero maestro que llegue puntual que sea profesional y de repente cómo está tu parte personal porque igual si no estás bien emocionalmente pues qué podemos esperar con los chicos somos seres íntegros exacto entonces yo creo que eso sería importante para mis maestros de verdad yo tengo un equipo de trabajo muy bueno tanto jovencitos como maestros ya grandes con mucha experiencia pero todos siempre bien participativos siempre se les propone una cosa sí siempre siempre afortunadamente no sé si porque sea una escuela pequeña no me he enfrentado un monstruo de escuelas que digamos a ver 60 y tantos maestros pero los que trabajamos de este lado trabajan muy bien los compañeros yo creo que la parte emocional tendremos también que tratarla en cuestión con los maestros bien gracias maestros pues bueno yo quiero agradecer porque tuvimos por ahí la visita del centro de maestros a lo mejor no fue el uno pero sí fue el dos hicimos una gestión y nos acompañan en una carga administrativa en el ciclo escolar anterior y yo creo que les mutren a los maestros a los docentes ver a alguien diferente y de un centro de maestros yo creo que también les imponen a los maestros en ese momento trabajamos esa parte emocional una plática referente a la cuestión emocional y a la cuestión de los recursos tecnológicos entonces yo creo que el que ustedes estén abiertos al apoyo hacia las escuelas es muy bueno considero que que nos nos gustaría que se estuviese llevando mal las escuelas la cuestión protocolaria yo creo que ahorita es una parte bien importante que muchos docentes desconocen de un protocolo de actuación y a veces yo creo que sí es importante que el docente conozca porque que podemos incurrir en alguna situación pues que nos puede comprometer de manera legal entonces cuando el docente ya tiene bien el proceso a seguir pues ya mejoramos esa parte a lo mejor no caemos en situaciones que puedan afectar nuestra parte laboral entonces a mí sí me gustaría que en lo personal se llevaran un poquito más de estas capacitaciones a las escuelas para que el docente conozca yo sé que es una responsabilidad de todos los docentes pues conocer la parte normativa de nuestro de nuestro trabajo pero pues no está de más que alguien más se la acerque se la va a llegar y conozcamos esta parte y también cuando la maestra la comparto pues la cuestión de evaluación yo creo que es un tema muy grande y del cual pues podemos aprender yo creo que entre todos tanto ustedes como centro de maestros tanto nosotros como escuelas claro y para terminar nuestra branquita maestro Luis ¿qué les preocupa de los estudiantes y de las estudiantes de secundaria? de los chicos y chicas que tienen ahorita ustedes en las escuelas que han tenido y que van a tener ¿cuál es su preocupación con respecto a ellos y a ellas? ay pues son muchas porque las realidades que están enfrentando son muy complicadas a sus cortas edades ya están viviendo cuestiones que a lo mejor como adultos no podríamos nosotros sobrellevar cuestiones muy difíciles pero que aún así siguen echándole ganas en las escuelas a mí me preocupa que mis alumnos sean felices una vez que ellos sean felices yo creo que es muy fácil el conocimiento adquirir el conocimiento la motivación desarrollar esa habilidad porque está contento en el lugar en donde se está desenvolviendo muchas veces nuestras escuelas son refugios para ellos entonces es importante que generemos un espacio integral en todos los sentidos no solamente conocimiento sino en todos los sentidos estar pendientes de nuestros alumnos que puedan integrarse con esa asertividad que se requiere para la vida que bonito gracias gracias Luis yo creo que la parte emocional es algo muy importante que hace años a lo mejor no estaba no era una cuestión latente en los adolescentes yo creo que derivado de la pandemia el estudiante actualmente pues ya tenemos a la última generación que enfrentó esa parte pues sí hay muchas cuestiones emocionales pues que se derivan de algunas situaciones de pérdidas familiares de muchos problemas sociales que hoy enfrentan son situaciones que pues a lo mejor no tuviesen que por qué vivir los adolescentes pero como les he dicho a los maestros es la realidad la que tenemos y debemos hacer que el estudiante pues se comprenda primero comprenda y sea consciente de lo que está viviendo en su alrededor ¿para qué? para que no se aparte ya de ese problema si no seamos esa solución y a lo mejor lo poquito o mucho que se pueda contribuir desde nuestra función pues sea en beneficio de ellos es bien importante la situación emocional de los jóvenes comprenderlos porque comprenderlos es un proceso bien grande hoy en día y que el docente pues tiene que llevar a cabo ¿no? comprender y no solamente estás aquí en el aula y pues tienes que ayudar a esa actividad sino conocer a uno escucharle y en su momento pues brindarle esa situación de apoyo o de contención si es necesario sí totalmente wow qué bonito escuchar los discursos de la yo tengo mucho respeto por las subdirectoras y los subdirectores escolares porque me parece que su trabajo es titánico y que efectivamente el trabajo de un docente de secundarias puede mejorar muchísimo si tiene si tiene una persona una persona que lo ayude ¿no? que nos ayude todos necesitamos ejemplos en la vida y ustedes son ejemplos para muchas personas en este momento o sea en el área profesional entonces tienen una responsabilidad grandísima y les agradecemos muchísimo todo el trabajo que hacen para las escuelas para los docentes para los estudiantes para la comunidad como tal porque conocemos bueno conocemos un poquito de su práctica a través de otras personas que nos han hablado de cómo funcionan sus escuelas por el ejercicio que ustedes hacen entonces es un placer y nos sentimos muy muy agradecidos como centro de maestros Toluca 1 contar con su presencia el día de hoy maestro Luis muchas gracias maestra Blanquita muchísimas gracias por participar el día de hoy gracias y a todas las personas que nos están haciendo a favor de ver el día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Docentes en Diálogo hasta luego recuerda seguirnos en nuestras redes sociales suscríbete a este canal de YouTube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti Subdirección de formación continua